Estamos aquí en el poblado dirigido de Orcasitas, que es un caso ejemplar de éxito de rehabilitación integral de un barrio, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el impulso de los vecinos. Fue lo más difícil hablar con los vecinos, intentar hacerles entender que era necesario hacer este tipo de obras, por el beneficio del edificio, por el beneficio a nivel personal y también por ayudar al medioambiente. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, lo más importante ha sido dotar a toda la envolvente del edificio de una línea continua que evite los puentes térmicos y aísle el edificio. Sabemos que Orcasitas ha contribuido a la reducción de todas las emisiones de CO2 en la ciudad y ha contribuido también a la reducción del consumo de energía. En invierno, nosotros, de estar pagando de calefacción 280, este año he puesto la calefacción simplemente dos veces en el tol de invierno. O sea, recibo el tema de 23 euros, lo máximo que he pagado este año en calefacción. O sea, que ha sido una mejora asombrosa. No solamente conseguimos ahorros, sino que también traemos confort y salud a las personas que viven en estos edificios.